Un momento, ¿veis la carpeta de este grupo? ¿Veis la carpeta de este grupo? Primero tienen el juego motor tradicional, con el póster, y juego motor 1. Por favor, todos los que tengáis esto así, cuando yo os evalúo, os quito muy poquito, pero os quito notas por no estar ordenados. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Porque lo que queremos es que los trabajos que tenemos antes, los subamos, ¿vale? Sí, pero como ya lo hemos corregido, ahora lo que queremos es irnos directamente al juego motor 1, ¿vale? Bien. ¿Vale? Vamos viendo. Preparados para el infierno, mano normal. Infierno, infierno. Escuchad, perdonad, es que ayer un chiste de broma, me vi la palabra infierno, disculpad. La vuelta de mayo, ¿no? Bien, fijaros en una cosa, títulos, nunca enteros en mayúsculas, ni con signos de admiración, ni comillas, ni interrogación y demás. No pasa nada, se puede cambiar, ahora lo he cambiado yo después. Vamos a ir viendo. Como veis, como veis a simple vista, solamente hay un póster porque tienen aquí la representación gráfica. Tenemos el resumen, tenemos los tiempos, vale, intentar, intentar los tiempos, que me imagino que en el documento sí, ponerlos abreviados, ¿vale? Tenemos tiempo de cumplimiento de objetivos y el tiempo motor, de compromiso motor, ¿dónde está? Cumplimiento de objetivos, ¿no? No, hay uno, tiempo dentro de objetivos y tiempo de compromiso motor, ¿vale? Revisadlo. Tenemos instalación, material, reglas, sanciones, puntuación, que ahora lo explican ellos, tenemos calificaciones y clasificaciones, he hecho en falta la edad y vamos a ir viendo. La edad, la edad, ¿vale? Objetivos motores. Laura, así dejas de hablar. Cuéntame los objetivos motores, léelos por ahí. Mejorar velocidad de reacción. Te puedes acercar si no leemos, que si no cuesta más. Mejorar la cooperación en equipo. Mejorar coordinación y reflejo. Desarrollar coordinación psicomotriz al transportar objetos e inteligencia espacial al moverte por el espacio con un objetivo. Bien, están bien definidos, ¿vale? ¿Alguien que lea, por favor, a los de consecución? ¿Algún voluntario? Venga, tú mismo. Completar la fase antes que los demás para ir desbloqueando la fase siguiente. Perfecto. Atrapar con rapidez los conos vigilando que no los roben. Enceptar a canasta desde dos posiciones, transportar una pelota de forma coordinada entre todos y acertar en el objetivo tras un golpe con el pie. Bien, vamos a ver si los objetivos metas están bien definidos. ¿Un voluntario o voluntaria? Venga, venga, te voy a activar. Yo mismo. Completar las distintas fases antes que los demás grupos, lo que aportará punto es la clasificación. Vale. Recolectar diez, media aproximada, conos en nuestra madriguera. Almacenar dos, media aproximada, sacos en nuestros hilos. Protegernos de las posibles amenazas acertando el golpe en el objetivo. Evitar que los demás grupos finalicen antes que el nuestro. Sí, sí, sí. Creo que sí. Muy bien, ¿eh? Como ya nos vamos a poner la fase un poco así. Vale. ¿Puede ser que completemos las distintas fases antes de tiempo? No creo. No, ¿no? No, porque vamos a hacer... Tipo, sí, hasta que no terminas con una no desbloquea. Vale. Y si completas una de las fases, vuelves al principio. Ah, vale, vale. Perfecto. Pues empezamos nosotros. Chicos, este juego se ha preparado para los inmiertos. Tenéis que imaginaros que cada uno sois unos bichitos y tenéis que aportar vuestro grano de arena en vuestra familia. Tenéis que aprender a recolectar alimentos, aprender a almacenarlos y aprender a protegeros de los enemigos. ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo a un juego. Recolectar, no voy a recolectar conos, ¿vale? Veis que hay cuatro picas, que va a ser lo que representa vuestra madriguera, ¿vale? Todos dados de la mano tenéis que situaros entre los conos y la pica. Porque os dividiríamos en cuatro grupos, ¿vale? Dados todos de la mano, tenéis que coger el último de la fila, un cono y llevarlo hasta la pica. Cuando llegue a la pica, el último de la fila se suelta y se coge al primero. Entonces, voy a hacer una representación gráfica, ¿vale? Si nosotros tres somos una familia, yo tengo que coger cono. Yo voy a coger un cono y yo voy a doblarme con una cormeón para la suelta. Cuando llegue aquí, me suelto y me agarra mi compañero. Ahora es él que coge otro cono. Aquí la idea es coger diez conos, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque en la familia de al lado o incluso en la de detrás puede robaros los conos de vuestra pica. ¿Vale? Entonces, vosotros, por ejemplo, estáis viendo que un grupo que está llegando a su pica, lo que podéis hacer es doblaros vosotros antes que los demás, antes que los otros, para que no lleguen a su pica, robarles el cono y luego iros a la vuelta. ¿Vale? Son ideas que doy, ¿vale? La segunda fase, la iré explicando más adelante, ¿vale? Pero involucrará los valores que vamos a hacer esto y una canasta en cada lado, ¿vale? De la pista. Y la tercera, involucrará.